Después de diferentes modificaciones de colores durante más de dos años, Nike saca por fin un nuevo modelo de mercurial vapor. En este caso estamos hablando de la mercurial vapor número 8. La bota, aparentemente en estética, es similar a su antecesora. Sin embargo, manteniendo el concepto de bota, han cambiado muchos aspectos. Principalmente destacan los cambios de materiales. Materiales tanto en la zona de la carcasa como en la zona de la suela. Si pasamos a hablar de materiales de la carcasa, continúa siendo teijing. Teijing era el material que tenía la mercurial vapor hasta ahora. Pero en este caso se trata de una evolución del mismo material. Esta evolución nos permite tener un teijing suficientemente estable que nos evite tener que poner, por ejemplo, el flywheel, estos pequeños filamentos que se ponían en el anterior mercurial vapor en las zonas laterales, consiguiendo de igual manera una bota estable. Es decir, el flywheel hasta ahora nos servía para armar el pie y para conseguir cualquier torsión o cualquier flexión el material fuese suficientemente estable y nos armase el pie. Este nuevo teijing es más ligero que el anterior y a pesar de eso conseguimos una perfecta estabilidad. Es un material ligero y es un material fino, pero aún así tenemos un buen tacto con la pelota y nos permite hacer una bota de una sola pieza. Eso es algo importantísimo en este concepto de bota. Si nos damos cuenta, hay una única costura en la zona del talón, pero el resto de la superficie de la bota está completamente limpia de ningún tipo de costura. Por lo tanto, la sensación de golpeo con la pelota siempre va a ser una sensación de golpeo limpia. Tanto si golpeamos con el interior, con el empeño o con el exterior, no vamos a encontrar ninguna pequeña unión de materiales o ningún tipo de hilos que nos puedan molestar a la hora de golpear el barro. La única zona que nos puede molestar un poquito es la zona de los cordones. Cuando golpeamos la pelota de empeño en total, estos cordones, lógicamente sin un material tan fino, se van a hundir sobre nuestro empeño. Para esto, Nair introduce una pequeña lengüeta, una lengüeta también extremadamente fina y de ningún material de teijing, pero que tiene un pequeño refuerzo en la zona central. Este pequeño refuerzo, esta pequeña zona que es un poquito más rancha de lo normal, va a absorber toda esa presión que puedan ejercer los cordones sobre la zona del empeño. Si pasamos al interior de la bota, nos encontramos con una plantilla extremadamente ligera y que además está microperforada. Ligera para que no aumente el peso ni nos separe demasiado del terno de juego y microperforada para mejorar la transpiración. Esto va a absorber completamente el sudor e incluso toda la presión que podamos ejercer sobre ella. Esta lengüeta sería muy incómoda si no fuese porque la bota está montada sobre una base perfectamente estable. Siguiendo las especificaciones de Cristiano Ronaldo, Nike ha cambiado la tradicional fibra de carbono que montaba en la bota de el gabón de la forma alta por fibra de vidrio. Cristiano se encontraba cómodo con la fibra de vidrio, es un material más económico pero que nos da la misma sensación de estabilidad y sobre todo de absorción de la energía. Es decir, es un material especialmente reactivo. Cuando hacemos una pisada, este material recupera rápidamente la forma. Con lo cual estamos preparados para hacer el siguiente apoyo teniendo el pie perfectamente colocado. Si atendemos a la suela, nos podemos dar cuenta que es una suela mixta. Es una sola placa de fibra de vidrio y tiene una mezcla de tacos fijos con 6 tacos recambiables. Esto de nuevo es una especificación que pide Cristiano Ronaldo para sus botas, tanto para jugar como para entrenar y que cada vez es más común cuando jugamos en campos de hierba. Los campos ya no están tan blandos como antes, no es necesario solamente 6 apoyos, es decir, con una base de 12 apoyos estamos suficientemente cómodos, pero lógicamente teniendo la mitad de esos apoyos, 6 apoyos de tacos de aluminio, el coeficiente de retracción aumenta mucho, sin embargo apenas subimos el peso, son tacos de aluminio especiales, y sí que tenemos una tracción perfecta. Una tracción perfecta porque estos tacos clavan y no nos permiten ningún tipo de retracción, mientras que los tacos alargados sí que son los que cualquier tipo de movimiento lateral, de frenada o de arrancada nos van a dar un plus de apoyo. Sigue siendo una bota pensada para los jugadores más veloces de la marca. Esta reducción de peso gracias al material ha dejado la bota en unos 200 gramos aproximadamente, y como todos sabemos cuando un jugador va a máxima velocidad los apoyos se realizan sobre la zona de la puntera. Por eso Nike lo ha tenido en cuenta y ha introducido una zona rugosa en la puntera para que cuando vamos corriendo tengamos máxima sensación de apoyo, y si tenemos que hacer un apoyo demasiado al límite, tengamos un plus de agarre sobre el término del juego. Esta bota va a ser calzada por los jugadores más veloces de la marca Nike, pero no por ello está limitada a este tipo de jugadores. Podemos ver a Ozil, a Pedro en el Barcelona, jugadores que tienen toque y que también se apoyan en la mercurial vapor, y ellos son los que le han dado a la bota, al desgaste y ging, un nuevo plus de toque. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!